¡Hay que acomodarse! ¡Venga! ¡Venga! ¡Coloquen sus sillas, mi hija! Así, 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 así. ¿Y de qué se trata esto, señora petista? ¿De va a haber un chop o un show? Es el Johnnycito que está enamorando a una muchacha. ¡Ay, qué simpático! ¿Recién se va a declarar? Seguramente, ahorita llega la chica. ¡Ah, ella viene a verlo! ¿Cómo han cambiado los tiempos, mamá Chacotarcas? A ver, vamos a chequear, hermano. Acá chequeamos, che, veré. ¿Ustedes no van a bajar? Acá estamos bien en nuestro palco, don Gil. Y bien acompañados para brindar por el Johnny. ¡Viva el conquistador! ¡Dale, matador! ¡Te dije que la estrategia no falla, Johnny! Gracias, gracias. Cuando venga Alejandra, les voy a pedir que me dejen hablar. No te preocupes, Johnnycito. Nosotros vamos a estar aquí sentados en silencio. Es que ella es un poco tímida y a lo mejor se avergüenza. ¡Esa gente! ¡Habla, mi hermano! Gracias, Joel. Tú eres mi inspiración. A ti te dedico a esta conquista. No sigas, cabezón, que me vas a hacer llorar. ¡Aguas, aguas! ¡Ahí viene! Esto es una primicia. Y te la voy a dar a ti porque me caes muy bien. Yo no suelo hablar de mi vida privada, pero esto es increíble y lo quiero compartir con el Perú. Amor, agarra mi cartera. Poncha aquí, vamos. ¡Sube! ¡Sí! Este cuerpo escultural sedujo a Kuki, el jugador número uno del Perú. Y próximamente, del mundo. ¿Cierto, mi amor? Teresa, por favor, no me hagas mucho. Ay, sí, es una cosita hermosa. Es súper tímido. Reni, Reni, pero cuéntanos así, ¿cuándo se conocieron? ¿Cómo se sorprendió? ¡Ay, yo te lo cuento, yo te lo cuento, yo te lo cuento! Pero, otra vez, agarra mi cartera. Poncha aquí de nuevo. Y sube. Eso. Bien que tenés tu risa acá, cuidado. Bueno, la historia comienza así, es como un cuento de hadas, sí. Un cuento de hadas, yo era la chica sola, hermosa. Ay, que soñaba con el príncipe azul y de repente apareció, sí, apareció. Y era el Randy. Yo salgo a una discoteca, bailando. Poncha, poncha, cárreglo. Fíjate, porque bailo, ¿ah? Bailo, y bailo muy bien, ¿ah? Bailo muy bien. Teresa, por favor. Hola, Johnny. Hola, Alejandra. ¡Chápatela, sobrino, chápatela! Ese es mi cachorro. No sabía que tendríamos público. Bueno, cuando se enteraron de que ibas a venir, se alborotaron. Pero, pero si quieres le digo que nos dejen a solas, ¿no? No, 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 no. Es hora de que todos se enteren. Lo que siento por ti. Le dije que viniera. Porque quiero que grabe este momento tan importante. ¿Cómo que no te reconoce? No me reconoce, Franchi. Le canté, le bailé y nada. Le parece que me estuviera guardando en una parte oscura de su memoria. ¿Y qué te dijo el doctor? No, no hablé con el doctor. Hablé con una enfermera que me dijo que tenía que seguirle a la corriente. ¿Pero el doctor qué te dijo? No hablé con un doctor. Te estoy diciendo, no hablé con un doctor. No hablé, me fui a un rincón a llorar. Ay, Leonardo, por favor. Ay, Leonardo, vas a ver que eso es pasajero. Mi mamá se va a recuperar pronto, ¿verdad? Ya no voy a cantar. Ya no voy a bailar. Ya no voy a reír. Hey, no puedo cantar. No puedo cantar. El doctor nos ha recomendado mucha paciencia, Leonardo. Una crisis como la sufrida por Isabela no se cura de la noche a la mañana. Vas a ver que en cualquier momento ella se recupera y te reconocerá otra vez. Pobre mi cosita. Debe ser horrible no saber quiénes son... ¿Qué es lo que mi mamá no sabe, Leonardo? Oye, pero un baile así enamora a cualquiera, ¿no, Randy? Mira, solamente tengo órdenes estrictas de declarar todo lo relacionado con el próximo partido. Pero, por favor, permiso. Se nota que aquí te jugaste un partidazo. Oye, qué tosco. El Randy es un caballero y me respeta. O sea que la cosa va en serio, Randy. ¿Se podría decir entonces que el gran Randy Merino por fin sentó cabeza? ¡Chu, chu, chu con mi novio! Ya no queremos hablar más de nuestra vida privada. Ahora, que si nos invitas a tu programa, sí podemos hablar de nuestro amor. Yo soy Teresa Coyartos Caballos. Hermelinda, ¿me estás diciendo que nunca conociste a tus padres? Así es su eminencia. En el colegio me llamaban Hermelinda la huerfanita. Cada vez que me acuerdo de eso me dan ganas de llorar. A mí también, Hermelinda. Tu historia me ha conmovido mucho, Hermelinda. Eres una chica valiente, fuerte, bella, de espíritu. Ojalá algún día seas feliz cuando encuentres a tus padres. Gracias, don Bruno. Papá lindo. Yo sabía que tú apretabas, pero no ahorcabas. Gracias, Diosito lindo. Gracias, gracias, gracias. Te debo una, flaco. Te debo una. Si le has pedido a mí a que venga a grabar, es porque tienes que decirme algo importante. Johnny, yo he estado pensando mucho acerca de lo nuestro. ¿Lo nuestro? ¿Qué le estará diciendo? Ay, no sé, doñita, pero por la cara de millones debe ser algo lindo. ¡Abre más fuerte! ¡No se escucha nada! ¡Uy, doña Lini! Discúlpame, abuelita. Es que ella me quiere mucho y solo quiere lo mejor para mí. ¡Dale con todo, sobrino! ¡Ya no la hagas larga ya! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Oye, oye! ¡Déjen en paz a mi pupilo! ¡É sabe lo que tiene que hacer! Ellos también te quieren mucho, ¿no? Sí. Si no fuese por ellos, no sé qué sería de mí. Te amo, Alejandra. Te amo y... eres el amor de mi vida y... y quiero que pienses en mí... tanto como yo lo hago en ti. Yo siempre pensaré en ti, Johnny. ¿En serio? ¿Eso significa que... que estamos, Alejandra? Te he traído un regalo. ¿Un... ¿Un regalo? No. Alejandra, discúlpame. No tengo nada preparado, pero... pero te prometo que la próxima vez que nos veamos te voy a dar el regalo más bonito y... y grande del universo. ¿Qué me has traído? ¿Qué, qué es? A ver... déjame pensar. Debe ser algo pequeño... porque no lo tienes en las manos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No. Ya sé. Es un anillo de compromiso... con nuestras iniciales, Alejandra. Es un anillo de compromiso. No. No. Es algo más grande. ¿Algo más grande? Sí. Pero como quiero que sea una sorpresa... lo tengo en el taxi. ¿Algo más grande? A ver... ¿Cómo no había pensado antes? Es un peluche. Es un oso de peluche, ¿verdad? Mira, Alejandra, ya que estamos comenzando una bonita relación, quiero decirte que a mí no me gustan mucho los peluches, pero si tú me lo vas a regalar, me va a encantar. No, no. Tampoco es un peluche. ¿No? Alejandra, por favor, dime, dime. Me vas a matar de la curiosidad. Repita. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido la chica al carro y el Johnny también se va? Yo creo que no fue una buena idea ser todos juntos aquí afuera. Parece que necesitan un poco de privacidad. Yo no sé, pero para mí que esa chica es una jugadoraza. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Por qué se lo quiere llevar a mi hijo? No, claro, como lo ha visto estudioso, buen partido. Es que las pitucas son terribles. Aquí está en mosca, aquí está en mosca, porque apenas lo sube al carro corríamos a traerlo. No. Parece que se va en el taxi, hermano. ¡Buena, sobrino! ¡Ya lo hiciste! Y con la cara es un uso que se maneja. Algo me dice que esto va a terminar mal. Estás grabando todo, ¿no, amiga? Todo bitito. Ahora puedo entender a las actrices de cine, de televisión. Como ellas se niegan a hablar así de su vida privada, pero se ven obligadas a hacerlo. Me encanta, te lo juro que me encanta, mi amor. ¿Y por qué tienes esa cara? ¡Eres un tontuelo! Ya sé, está bien. Tú querías dar la primicia y yo me adelanté. Mira, te prometo que para la próxima entrevista yo voy a... ¿Quién te dijo que podías hablar de lo nuestro, ah? ¿Quién? 507, representado BGY. Yo, 507, representado BGY. Para más. 507. Alejandra. Alejandra. Quiero decirte que este es el día más feliz de mi vida. Más feliz vas a estar cuando veas tu regalo. Cierra los ojos. Antes de que me des el regalo, ¿puedo decirle algo muy importante a la cámara? Lo que quieras. Sé que esto va a quedar grabado por siempre. Por eso no quiero desaprovechar la oportunidad de decirte lo mucho que te quiero, Alejandra. Y que cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos... ¡El regalo! ¡El regalo! Cierra tus ojitos. Aquí está pasando algo muy raro. Eso parece. No, yo creo que le va a dar un regalito. ¿Qué? 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 ¿Ese es un balde de pintura o me parece? ¡Johnny, cuidado! ¿Te gustó mi regalito? Eso es lo que siento por ti, pobre diablo. Para que aprendas a no molestar a gente que no es de tu nivel. Apúrate, apúrate que nos notan. ¡Yo la meto! ¡Pétame! ¡De mi hijo nadie se burla! ¡Nadie se burla si me muestran basuras! ¡Ya van a ver! ¡Me las van a pagar! ¡Mira cómo te han dejado, hijo! ¡Cómo te han dejado! Fernandita, mi amor tan linda como siempre ve con los brazos de su... ¿No, no? No, 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 no. ¡Ay, mi vida! La que va a terminar con una crisis... ¡Suscríbete al canal!